Música Quiero que nos ponemos este esfuerzo a la confianza que todo el mundo nos hemos ganado Siempre hay cosas que resolver para que dejamos nuestros pozos Van a venir cosas importantes para el catete Estamos en un proceso prácticamente educativo Todavía nos falta trabajar mucho más, organizarnos más para el trabajo Es lo más importante para poderle demostrar a la población que estamos hechos Fue muy agradecida porque ya vamos a tener mucha agua, ya no vamos a carecer de agua Pues fue una obra que muchos esperaban Y que gracias al esfuerzo y a la dedicación de nuestro presidente municipal, Fernando Vinci Se llevó a cabo y se concluyó la obra Somos beneficiados muchos vecinos, no nada más nosotros de Sergio Mendez Arceo, sino de muchas colonias más Pues ya no vamos a sufrir de agua Ya no vamos a batallar de agua Y ahora realmente agradecidos con todos los que estuvieron en esto y en especial el presidente ¿Verdad? Pues realmente para el beneficio de que no nos falta el agua, ¿no? Porque hay veces que sí batallamos mucho con el servicio del agua Ha sido muy escaso en años anteriores Y ahora gracias al presidente Vilchis, pues tendremos agua Que es tan vital Y pues estamos siendo beneficiados con el trabajo y el esfuerzo de nuestro señor presidente Desde que él está en el puesto de presidente municipal, la verdad se ha mejorado mucho la colonia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video